Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía Como decía un catalán Voy tratando de crecer y no de sentar cabeza Vive de barrio buen tropero en la partida Miembro más del circo desesperado Un punto en un planeta, un bicho que camina Aún resuenan los acordes de una guerra en si bemol Sin ninguna melodía Una mamá le pone nombre a su machito Y así las flores crecen junto a los cardos Y derrotan las tormentas Y se caen y levantan Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía El sol calma la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno para las tripas Todavía hay mucha gente que está viva Todavía hay adiós, gracias todavía Multiplicar Es la tarea, es la tarea, es la tarea Como canción de carnaval Se metió por el bolsillo Un cielito para mis hijos Un tiempo bueno y nuevo Pincelado de otras formas Tirando un poco más a los colores fuertes Donde el mar salude a todos Donde un beso sea moneda Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía El sol calma la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno para las tripas Todavía hay adiós, gracias todavía Todavía hay mucha gente Todavía hay adiós, gracias todavía Nos ayudan Multiplicar Es la tarea, es la tarea Es la tarea, es nuestra tarea 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 La vida es una moneda Y en la rebusca La tarea, es nuestra tarea Ojo que abro De monedas Y no de gruesos billetes La tarea, es nuestra tarea La tarea, es nuestra tarea Solo se trata de vivir Esa es la historia La sonrisa en el hogar Con la idiotez Y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña La gente sueña que sueña La calle sigue que sigue El taxi gira que gira El cielo y la ancha avenida Los días cantan la historia Del hombre al amor Desde el hombre Los días cantan mañana Los días no tienen miedo Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor Sí, un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien Si nos inunda el asfalto De sensaciones profundas Cosimos bien Nuestro ahogo Que es nuestra imagen fecunda La vida es una moneda Quien la rebusca La tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la idiotez Y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor Sí, un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien Y el retorno depende del sonido O sea que si uno pide retorno Si vos pediste porque no te escuché el bajo En la misma proporción va a subir Va a subir Que te suba algo ¿Entendés mi negro? Sí O sea usted Porque son 22 canales De los 22 canales Son solamente 6 líneas Cajas directas ahí O sea que todo lo demás Mientras sea micro y pie Lo que sea Lo que vaya Háganme acordar más tarde chicos De pedirle al Bianchi Cuando venga Un micro allá Porque yo voy a estar cantando acá Pero después cuando cante con un alante Le hago otro pie con otro micro Sí, el micro Eso sí ¿Eh? Eso sí lo maneja Todo se maneja de allá Todo se va a manejar de allá Las tres guitarras de ustedes Las guitarras de ustedes Las guitarras, guitarrón y bajo Del quinteto Las tengo yo acá en la consola Mi guitarra va para allá también Derecho Son 6 líneas únicamente que hay Y de las que usamos Ahí estamos usando 5 ¿Se entiende? Yo veo la posibilidad Si del volvulario Le dieron a él Santo Remedio Que hay dos líneas Bueno pues ya Tiene tu mille y sencillo alto Damos Así que Damos Sí, ya está Acá me quedaron Néstor 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 Al único cuando nos queda la copia 5 Perfecto 5 5 Y Un heli Dónde 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por 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 ver